¿Qué tal YouTubentes? Bienvenidos de vuelta a BallFit Attack, tu canal de ocio digital, inaugurando nueva sección, los clásicos, dedicados a juegos icónicos y a joyas olvidadas. Sin más preámbulo, comenzamos. Para esta ocasión traemos un juego basado en una famosa serie de radio y televisión de los años 50, que es nada más y nada menos que The Long Ranger, o el Llanero solitario en español, para la consola Nintendo NES, que narra las aventuras de un ranger de Texas, encargado de hacer justicia en el lejano oeste, con su revólver de balas de plata, su fiel amigo toro y montado en su consercio silver o plata al grito de... El juego fue desarrollado por Konami en el año de 1991 y tiene como historia la siguiente. La época al inicio de 1880 en Texas, un hombre ha vuelto para llevar a la justicia a quienes mataron a su hermano y camaradas, los Rangers de Texas. Su nombre, Llanero solitario, el forajido de nombre Boksh Kambendis, este que traje aquí, ahora secuestró al presidente. Ha llegado la hora de que el enmascarado comience su aventura con el propósito de rescatar al presidente y vengar la muerte de su hermano y de sus antiguos camaradas. El planteamiento del juego es el siguiente. Al inicio de cada área, que son 8 en total, se nos presentará un mapa con diferentes localizaciones que podemos visitar. Nuestro fiel amigo toro nos dará consejos sobre qué tenemos que hacer o a dónde ir. Entre las localizaciones hay pueblos, montañas, cuevas, trenes, así como podemos encontrarnos con bandas de forajidos a los cuales enfrentar y al derrotarlos nos darán dinero y corazones. El dinero sirve para comprar municiones, dinamita, mejorar el arma y los corazones para rellenar la salud. En los pueblos podemos hablar con los habitantes o visitar casas con el fin de conseguir pistas o información, pero ten cuidado que también hay maleantes sueltos y ojo de no darle a los civiles planes porque serás penalizado. Puedes visitar doctores para restablecer la salud, también tienda de armas donde comprar balas de plata o normales y dinamita. También podemos aumentar nuestro dinero participando en minijuegos. A medida que vamos cumpliendo los objetivos del juego se nos aparecerá una estrella de cherry en el mapa que nos indica las nuevas localizaciones a dónde ir en las cuales variarán mucho la perspectiva y dinámica del juego pasando de fases de scroll lateral parecida a juegos como rolling thunder, a escenario de vista 3d o primera persona en donde haremos uso de la mirilla que podemos ver con el control pack o podemos usar la shaper, la pistola de luz de nintendo lo cual me parece estupendo. Por cierto al final del vídeo les contaré una anécdota respecto a esto. Gráficamente está muy bien tomando en cuenta que mezcla multitud de géneros, cada uno con un diseño visual distinto, sobre todo en las fases de primera persona. La música y los sonidos son de mucha calidad, replicando de forma estupenda la música de cabecera de la serie, voces digitalizadas y melodías de fondo que te quedan en la memoria. jugablemente los controles son responsivos y al tener tanta variedad, el juego en ningún momento se torna aburrido, para continuar donde quedamos se utiliza un sistema de páfua, el cual puede ser muy engorroso en estos tiempos. Un consejo, deja las balas de plata para los enfrentamientos con los jefes finales, ya que hacen el doble de daño. Y como te había comentado anteriormente, te contaré mi anécdota con este juego. Resulta que en esos años había un videoclub donde yo alquilaba películas en VHS y cartucho de NES los fines de semana. Una vez aquí en este juego, con la frustración de que nunca pude pasar las etapas en primera persona, porque no tenía el Zapier, ya que mi consola era una family computer crónica como la que se ve aquí. Y como en aquellos tiempos no entendía mi papá de inglés, no sabía que al comenzar el juego te daban la opción que si querías usar el Zapier o el Gamepad. Cosa que yo ni le prestaba atención, porque yo lo que quería era jugar. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció este tremendo juego del llaneo solitario? Está muy bien hecho y tiene mucha variedad. Lástima que no sea muy conocido, ya que solo salió en América. Deja tu opinión en los comentarios, que siempre los leo y los respondo. Así que nos vemos en la próxima. ¡Adiós Silver! ¡Awey! Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.